Quiero volver a explorar tu cuerpo, ver tu cara cuando lo tengas adentro Que si me gasto el dinero en cosas caras, si me voy de vacaciones para Italia, cada quien Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años, no quisiera ser el primer Tiene un don peri pa' hipnotizarme, volvió a embriagarme, pero si estuviera ella, no tocaría No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Poquito a poco, mírame a la cara mientras te toco, yo sé que te gusta suave, también que me vuelva loco Te tiro a foto a mi fe Yo no necesito un GPS, pa' llegarte siempre donde estés Déjame contar Dice que no me llama, que ahora me tiene hoyo, pero la llama y me responde, todavía lo hace Donde tú me quisieras, todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Mientras me dabas tu corazón, tú eras un marinero buscando amor, iba por cada puerto como si nada Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, no tiene caso que seas tu amigo, y si no quieres solo dame un rato Oh, ah, diablo mami Ya no, solo tú me complementas, no tengo dudas, sin darme cuenta, le doy este corazón A la soledad que me... Ella, una señorita bella, de la cabeza a los pies, pero lo que más me gusta Y, qué pena, tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema, de toda la chimbita Baby, volvamos, aquellos tiempos, noche de travesuras, allí en mi carro Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola, que yo soy el clavo No se me quita, esto no se me quita, el sabor de tu boca, sigue estando en mi Mujer tan bella, yo con una botella, me deja enredar fácil, cae en las garras Pa' qué me quieres mentir, yo tampoco te he olvidado, de aquella noche que te fuiste a Madrid Me escribiste, después lo borraste, eres inestable y a veces me texteas Que la busque, dice por la noche Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se... Puede que no te haga falta na'a, aparentemente na'a Ay, guay, te va Desde esa noche, solamente pienso en ti, desde esa noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo Ninguna me pa' una ¿Qué carajo se está pasando? Pidieron el remix, aquí se lo estoy dando Es malo, maniquilla, en Balvin y Osuna Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara, que han por mi sus... Así es mi vida Es solo mía Tú no la vivas Tú solita te matas Pensando que tengo gata de más Y que me la paso después No te olvides que somos amigos Yo busco problemas en... Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no... ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue Y ahora dice que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde veo Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Tengo tanto tiempo mirando reaccionar Dime que estás esperando, baby, no hay demora Régate a mí Régate a mí Que ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me... Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz Te loco Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones